¿Una pelea con el Pantera Neri qué tal sería? Este es el duro pronóstico de Don Nacho Beristain para la pelea del Pantera Neri contra Naoji Inoue así como otras leyendas del boxeo mexicano. Una voz respetada para analizar la actualidad de este deporte es la del ex entrenador Ignacio Beristain aunque a veces sus análisis son controvertidos y polémicos. En una de sus últimas apreciaciones sobre la actualidad boxística Nacho Beristain criticó que el mexicano Luis Pantera Neri busque pactar un pleito contra el japonés Naoji Inoue. Esto dijo Don Nacho Beristain Yo creo que es imposible, Pantera Neri no puede vencer a Naoji Inoue, va solo por el dinero explicó sobre la posibilidad de esta pelea. Este comentario de Don Nacho Beristain no le gustó al Pantera Neri que hizo uso de su cuenta de Twitter para mandar a callar al legendario hacedor de campeones. Usted cállese, yo voy a ganar, respondió Pantera Neri a la publicación de la entrevista que le concedió Don Nacho Beristain al canal de YouTube Boxeo de Knockout Informa Pero quiero saber tú qué opinas, ¿quién crees que ganará? ¿Estás de acuerdo con lo que dice Don Nacho Beristain? Dale like, suscríbete y deja tu comentario.